Les habla su servidor, doctor José Luis Fuentes Sánchez. Esta mañana del viernes 16 de febrero de 2018, estamos instalados en la plazuela de Culiacán, Sinaloa, de la avenida Álvaro Obregón, a un lado de la catedral, para solicitarle a la gente de manera espontánea que pase a expresar su preferencia al voto para presidente de la república este primero de julio. De tal manera que la gente está llegando hasta este lugar y hasta ahorita estos son los resultados. Tenemos a Andrés Manuel López Obrador con alrededor de 124 votos. Ricardo Anaya tiene 11 votos y José Antonio Meade tiene 4 votos. Seguiremos informándoles. Les habló su amigo el doctor José Luis Fuentes Sánchez. Buenas tardes y provecho.